Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la revista Puey. ¿Qué me dicen si yo les pregunto quién fue el primer rockero o el pionero del rock nacional en la Argentina? ¿Charlie García? Nah. ¿Espinetta? Menos. Todavía era un niño cuando explotó el pionero del rock nacional. ¿Papo? No, nada que ver. ¿Tanguito? Esa no... Idiotas. Ustedes dirán. Ah, ya sé, ya sé. Palito Ortega. No, tampoco. Piensen, piensen. Ah, ya está, ya está. El primer rockero de Argentina fue... ¡Sandro! Sí, Sandro. Mirá cómo la roquea, papá. Pero te digo que no, no es Sandro. El pionero del rock nacional fue Willy Cafaro. Luis María Cafaro nació en el Pasaje Convención, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, el 1 de noviembre de 1936. Desde muy temprana edad, dio muestra de su innato sentido artístico que le permitía retener con facilidad cualquier trozo musical. Al terminar sus estudios primarios, comenzó un curso de violín, instrumento que lo apasionaba. Sin embargo, sus padres, de modesta condición, entendiendo que la música estaba lejos de constituir un seguro porvenir para su hijo, lo inscribieron en una escuela industrial. Los estudios industriales no significaban para nada los deseos de Luis María, que no podía dedicar a la música todo el tiempo que hubiera deseado. Esta situación duró cuatro años, cuando los guardias de la Gendarmería del Paso de los Libres dudaban entre detenerlo o felicitarlo, porque solo una audaz sin límites o un soñador aventudero era capaz de atreverse a tanto. Pequeño de cuerpo, menor de edad, rozaba los 17 años más o menos, y sin documentos, intentó cruzar la frontera y perderse por Brasil o Paraguay. Era el año 1952. Lo interrogaron, dio su nombre, su nacionalidad, su dirección porteña y justificó su fuga. Quería ser cantante, pero sus padres, de pocos recursos, lo inscribieron en una escuela industrial para que un oficio le asegurara una mejor vida. El canto decían, no te va a dar de comer. ¡Qué grosos los padres, che! De vuelta obligada a casa, les confesó que huyó para no afrontar un examen de matemáticas, materia que odiaba a rajatabla. En 1958, jóvenes de todo pelo y origen se retorcian en infinitas contorsiones al compás del Rock Around the Clock. Grabado por un gordito sonriente y su tron, Billy Halley y sus cometas. Su disco simple se vendía a expuertas y llegado el carnaval de ese año, no había club que no fundiera la púa de su pasadisco a fuerza de pasarlo, ni pista de baile que resistiera tanta energía como la acumulada en un reactor atómico, más o menos. En esos días, Luis María Cafaro, ya como Billy, medraba como se aburría en un taller y cantaba sobre el monótono sonido de las máquinas como una liberación. El cráneo mayor de una discográfica decidió que el rock, ese tsunami indomable, pedía, rogaba y exigía una voz nativa, o sea, en Argentina. Y por esas impredecibles ediciones del azar, sus ojos y orejas, o oídos mejor dicho, captaron la voz de Luis María en un simple piti piti pegadizo del tema del indiscutible Polanca. Tema que, multiplicado por Radio del Mundo en ese caliente 1958, sin traducir, reventó las disquerías. 300.000 copias, 100.000 más que la balsa, el mito del rock nacional, al cual le dan siempre el crédito de ser el tema que arrancó el rock nacional. No, nada que ver. Cantado sin traducir por Cafaro, que en adelante sería Billy, adiós a Luis María, salvo para los gordísimos cheques que empezaron a lloverle. También cantó la pieza Personalidad, también hizo una versión del tema marcianita que pertenece al cuarteto chileno Los Flamengos. Billy Cafaro produjo la primera rock manía de una estrella local, las colas para entrar a la radio ubicada en el Maipú 555, congestionada a todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. Para realizar sus audiciones radiales, Cafaro llegaba hasta en helicóptero hasta el obelisco. Era toda una rock manía. Casi de la noche a la mañana, casi de la nada millonario. Billy se transformó, no era menos. Pequeño de cuerpo, con barbita de mosquetero, hasta poco antes operario ayudante de un taller metalúrgico. Era el fundador, el Pedro de Mendoza, el Juan de Garay, de la primera ola de rock manía en Argentina, en la tierra del tango. Hasta que se mandó al moco de su carrera. Va, no fue culpa de él, sino de la poca simpatía que suelen tener los argentinos con la música de otro palo al que no le guste, a uno. Y Billy dio el paso en falso al grabar. En 1959, en castellano, el criminal tango, un tema de rock alemán compuesto por Heise Hutterwald, y liberó la furia de millones de tangueros que creyeron ver en su letra una burla de acusación, insulto al santo grial porteño. El 2x4, el tango. La ola de ira, desprecio, insultos, ataques de todos los medios fue violenta para Billy, como si retornara aquel temido y odiado examen de matemáticas, puso entre él y el enemigo miles de kilómetros de distancia. Así que se tuvo que exiliar en España, donde su canto y su éxito fueron totalmente ignorados. En 1963, volvió a Argentina, cuatro años de exilio habían envuelto al fenómeno Billy Caffaro en densas sombras, o sea, no lo conocían ni su vieja. Lo invitaron a cantar en el arrollador Club del Clan, pero nada sucedió, ya era sapo de otro pozo. Pero no se resignó al final, al ocaso, al cante del cisne. Volvió a España, pero apenas lo recordaban, batallando sobrevivió allá dos años, desde el año 65 al 67. Apenas, de poco sirvió la cruzada de sus más fieles seguidores que denunciaron un complot de las discográficas argentinas contra el ídolo. No se la perdonaron por haber insultado al tango. En realidad, no había insultado, solamente hizo otro tema que justamente hablaba del tango, pero que bueno, qué sé yo, mezclaron todo. En el año 73, un pálido retorno impulsado por un productor con ojo de tigre, Dino Ramos, grabó cinco temas, desde el silencio azul hasta con un tango en el bolsillo. Tardía reivindicación de criminal tango y su escándalo. Y adiós, pero no para siempre. Volvió en 1989 a grabar Pity Pity para el sello Emmy, lo que hoy llaman Resilencia. Y ambuló con su material por casinos, bingos, pubs, fiestas privadas y esas cosas. Lugares en los que el aplauso era más por la luz del pasado que por la niebla del olvido. Realizó en el año 2003 presentaciones en el Diet County Auditorium en Miami con gran aceptación del público y actuó en casinos, bingos, pubs, fiestas y eventos privados. Vivía en un pequeño barco en la costa norte del Gran Buenos Aires hasta que contrajo su segundo matrimonio. Con una admiradora de sus años, de sus grandes éxitos en lo que reencontró después de 35 años. La última noticia sobre él que registraron los medios no fue la mejor. Agotado ante tantas puertas cerradas, manejaba un remis. Dignísimo trabajo, pero muy lejos de sus épocas de brillo y fama. Ay, Dios, Argentina y su intolerancia de mierda hacia la música que no le gusta a uno. Si te gustó el video dale like y si no sabías la historia compartí el video y no te olvides de suscribirte al canal que me ayuda muchísimo. Y bueno, hasta luego. Y nos vamos escuchando un poco de Billy Caffaro, el pionero del rock nacional. No, 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 no me dejes nunca porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti. Te piti piti y no la quiero más. Gracias por ver el video.